Este viernes tenemos a los Cheremeque y a la Delio Valdés, así que bueno, va a ser una fiesta de cumbia colombiana, en la que también participan artistas locales, como Puente Viejo, Cotia, Tierra León, y me estoy olvidando de una, el Gol Pesca. Ellos son los grupos invitados, así que bueno, va a arrancar temprano. Esperemos que el clima nos acompañe, estamos viendo que por ahí va a estar un poquito fresco, pero bueno, llegado el momento, si vemos que no está lindo, la actividad se traslada toda al Gimnasio Municipal Héroes de Malvinas. Pero bueno, en principio es en el anfiteatro, y a partir de las 7, 8 de la tarde ya va a haber ruido en el Anfi. Y bueno, este fin de semana también es la Fiesta del Pulpo Tehuelche, en Magaña, así que sábado y domingo en el Anfi no vamos a tener nada, dándole protagonismo a la octava edición de la Fiesta del Pulpo. Pero bueno, realmente es una banda que ha sido muy esperada, tenemos muchas consultas, sobre todo aquí en la Oficina de Informes Turísticos, mucha consulta del resto de la provincia que quiere venir a disfrutar de la música de la Delio Valdés. Y esta es la novena banda nacional, y bueno, todavía faltan dos más, falta, no, la décima, porque Los Cheremeques también es una banda nacional, que bueno, fue un arreglo de último momento. Y bueno, faltan Los Cafres para el cierre, y Rocío Quiroz, que viene de la mano del Parador Mubidic, que va a ser la fiesta de playa 4 y 5 en el anfiteatro también.